Pero por supuesto que sí, conversación que hoy día tiene que ver, siempre lo hemos dicho nosotros acá en el programa, en la radio, y la idea es de una u otra manera también ayudar a los emprendimientos y a lo que vienen llegando acá a la zona. Hoy por hoy sin duda que esto de los perritos, de los animalitos, de tenerlos bien cuidados, es algo que va más allá de lo que habitualmente quizás nosotros podíamos hacer y que era lo habitual. Hoy día hay toda una industria con respecto a eso. Y vamos a conversar con un buen amigo, a ver si no me equivoco en la pronunciación del apellido, pero él se llama Hernán Oelkers, ¿verdad? Él es el gerente comercial de SuperZoo que está por llegar acá a nuestra ciudad o está llegando acá a Chillán y con él vamos a hablar de lo que es este proyecto y que tiene que ver con el cuidado de las mascotas. Que reitero, hoy va más allá del perro y el gato que habitualmente ha habido en toda casa y que decían por ahí ayuda a ser familia junto con el bracero. Hoy día es algo más, es casi una parte de la familia, no sé si tanto. Antes que todo, Hernán, ¿está bien pronunciado el apellido o no? Está perfecto. Está perfecto, ok. Bienvenido a la radio del sembrador, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien, muy bien acá, aperrado para conversar, aperrado, agatado y no sé qué más. A ver, yo decía un poco hoy día esto de mantener una mascota, de mantener un animalito en la casa y es bueno, va mucho más allá de tener el típico gato y perro que ha habido en toda casa que fue durante siempre. Hoy día es una cosa que va más avanzado y que también involucra un compromiso mayor quizás con ese animalito. Exacto, o sea, bueno, hoy día lo que tú decís, de alguna forma el tema de las mascotas está creciendo exponencialmente. Hoy día las datas que estamos viendo nosotros, si bien es el nuevo hijo de estas familias, nosotros vemos cómo las familias han adoptado varias mascotas, tanto gatos como perros a nivel nacional y es algo que a nivel mundial, no es algo que esté pasando solo en Chile. Pero el crecimiento que está teniendo en esta industria, tanto perros, gatos y otras mascotas, es realmente impresionante. En eso de otras mascotas estamos hablando de las más increíbles, porque podría haber sido un hunter, antes era el canario, ¿no es cierto? El canario y el loro. Los roedores, de todo, de todo tipo. Ya. ¿Y eso a qué se debe según tú? ¿A qué se debe? ¿Estamos a afectos de cariño? ¿Qué pasa? O sea, la tendencia a nivel global, está hablando de la humanización de las mascotas. Hoy día el número de hijos por familia ha decrecido exponencialmente. En Chile hoy día estamos menos alrededor de la tasa como el 1.8, y si te remontás ya hace 7 años atrás, está ahí en 2.2. Entonces claramente hay una baja en términos de hijos, y claramente ciertas familias están optando por adoptar mascotas. Y eso es algo que nosotros lo vemos, lo vemos reflejado, es tanto a nivel nacional y también a nivel mundial, ¿vale? Incluso los niños también, hoy día los niños también están muy asidos y afectos a esto de regalar, o tener un perro, o tener un gato, tener una mascota ahí en la casa. Exacto, así es. Estuvo un fenómeno muy interesante. ¿Y esto qué significa? ¿Estamos preparados también como población para tener una mascota o no? Yo creo que sí, estamos preparados, y de alguna forma nosotros como Super Su, estamos tomando ese liderazgo, porque de alguna forma hoy día las mascotas hay que darles todo, desde alimento, donde decirse, de qué comer, dónde comer, todos los bienes básicos finalmente. Y eso hoy día nosotros como Super Su, ya de alguna forma lo hemos logrado. Hoy día, bueno, entramos ahí a Chillán, estamos ahí donde está el Jumbo, entramos con 280 metros cuadrados de tiendas, de las cuales puedes encontrar una variedad, un stock importante de todas las marcas que manejamos hoy día en todo lo que es el mundo alimento, todo lo que es el mundo non-food que llamamos nosotros, que son los accesorios, correas, el mundo de los juguetes, ¿vale? Todo el tema de los snacks, que es algo que hoy día sí o sí está creciendo exponencialmente, todos los premios que uno le da a la mascota porque se porta bien o cumple su tarea a la hora de orinar, por ejemplo, todos esos típicos de premio. Y también todo el mundo que estamos hablando nosotros del mundo más especialista, de todas las categorías húmedas, o sea, alimentos húmedos, ¿vale? Que son las latitas que de alguna forma esto ha crecido también exponencialmente. Pero hoy día la tienda, como te contaba, nos ha ido súper bien, o sea, la cantidad de clientes nuevos que estamos atrayendo a esta gran innovación que llegamos a Chillán, la estamos mirando de cerca y obviamente tomando todas las oportunidades que nos han comentado hoy día la gran amplitud de marcas que estamos involucrando dentro del surpido de la tienda. O sea, estamos trabajando para seguir liderando y ser los líderes en la región y tanto a nivel país que hoy día operamos desde Quique hasta Temuco y con un plan de expansión de tiendas no menor. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en el mercado de este tipo de productos, de este tipo de tiendas, de este tipo de comercios? Llevamos ya más de 10 años, de 10 años, sí, en Chile. Y también estamos operando en distintas partes del mundo, también operamos en Perú bajo SuperPet y también pertenecemos al grupo Isca y Pet, que es el retail más grande que está en España y también en Francia, con más de 500 tiendas clínicas. Entonces, todo el know-how que tenemos desde el grupo, desde Europa, que nos llevan años de la delantera con todo el tema de tendencia, hoy día nos estamos haciendo cargos y estamos llegando con todas estas innovaciones de marcas exclusivas que estamos trayendo al mercado nacional. Y obviamente, Chilean es parte de este mercado que nos interesa bastante hacerlo bien. Eso te iba a preguntar, ¿por qué Chilean? ¿Aquí hay mucho interés por el tema de las mascotas? ¿Hay un mercado que falta potenciar quizás? O sea, el interés, de alguna forma, cuando vemos data a nivel de mascotas, en Chilean hay una participación importante y, de alguna forma, vemos que hay una oportunidad de entrar al mercado de una forma más especialista, un poquito trayendo toda esta innovación y toda la tecnología que, de alguna forma, es lo que hoy día nos estamos, nosotros como tiendas especialistas, empujando. Alimentos naturales, día es alguna tendencia que vemos a nivel global y a nivel regional también, de cómo están estos alimentos cada vez más naturales para las mascotas, es algo que va creciendo exponencialmente. Cuando tú hablas de natural, ¿significa que, no sé, comida en base a alguna planta, en base a hierbas, como, no sé, con el ser humano? Sin aportes artificiales, finalmente. Todo el producto, más proteínas, lo que es salmón, X por ciento. Y nosotros, también, a pertenecer a este grupo, estamos trayendo altas marcas que aquí solamente las distribuimos nosotros, que son productos de muy buena calidad a muy buen precio. Y hemos visto en Chilean, sobre todo, una percepción de las marcas Doxtreme y Salvaje, que realmente los clientes las están abordando. ¿Usted ha podido captar que la gente hoy día tiene un conocimiento cada día más acabado, más exacto de lo que necesita el perro, de lo que necesita la mascota que yo tengo en la casa? Hemos ido aprendiendo un poco más de eso, ¿no? Sí, o sea, yo creo que te encontráis de todo. Sobre todo estos papás primerizos que decimos nosotros, que de alguna forma están adoptando una pequeña mascota y no tienen tanto conocimiento. Cuando uno es papá, de alguna forma, con el segundo niño, uno ya sabe más o menos los requerimientos básicos de él. Pero lo importante acá es que nosotros, en todas nuestras tiendas, nuestro jefe y gerente local es un veterinario, o sea, es un experto, ¿vale? Que finalmente el rol que nosotros estamos buscando, sin duda, es asesorar a este cliente, serlo parte y que entienda del por qué, cuáles son los beneficios de estos alimentos, por qué sí, por qué no, por qué no consumir, cómo adiestrarlo, en el caso de las distintas mascotas. Y ese rol que hoy día nosotros estamos jugando como especialistas y en forma diferente con este ejército, con este grupo de colaboradores que finalmente están siendo los expertos a cara de todos los clientes que nos visitan a diario. Qué bueno. A ver, contémosle un poco la gente, dónde están ubicados, los horarios de funcionamiento, los precios, que es muy inconveniente también en esta época de la vida. Claro, nosotros hoy día estamos ubicados ahí en el Jumbo, en el Jumbo Chillán, y hoy día, como se llama, como les comentaba, tenemos una gran variedad de productos que van desde los productos más económicos que llamamos nosotros, hasta productos ya naturales, que son de un ticket de un precio bastante más elevado. Lo mismo también en todas las categorías de ahora que se nos viene la Navidad, decimos nosotros, que ya partió, llegamos con una propuesta súper entretenida y que son los juguetes, juguetes Play and Bites, que los traemos desde afuera para llegar con esta innovación a precios súper accesibles, y de alguna forma ahí nos estamos armando. O sea, el juguete para el perrito, para el gatito, para que se entretenga un poco ahí y no se estrese. No se estrese y nos rompa la casa por dentro. También es verdad. ¿Funcionando de qué hora hasta qué hora? Estamos del horario del Jumbo, de 8 y media a 7 y media, dependiendo, obviamente, con todo el tema pandemia, se van acortando los horarios, extendiendo. Pero hoy día estamos operando durante todo el día para poder asesorarlos y guiarlos en las compras. Yo voy a buscar una asesoría veterinaria, una guía veterinaria. No es que yo vaya, ustedes no funcionan como clínica, por ejemplo. No, en esa tienda específica no. En otras tiendas tenemos servicios básicos de veterinaria, pero es algo que ya estamos evaluando con grupos en tal forma de cuando entremos, entremos bien. Dale, entonces, en ese sentido, nuestros ingenieros ya se estoran a todos los clientes que nos visitan. Bueno, te queremos agradecer y bienvenidos a Chillán Super Zoo. Esa es la isla... Así es. Así que, bienvenidos a Chillán, bienvenidos a este comercio que es, ¿no es cierto?, el de la ayuda a la macota y carreteros. Ya dejaron de ser el típico perro y gato que había en la casa, que ha habido en todas las casas, y que hoy día se, no sé, usted puede encontrar una diversidad impresionante de mascotas ahí, y sobre todo con los niños, con los adultos mayores también. Total, sí. Que te vaya muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, nos vemos. Adiós. Saludos. Ahí está, pues para los amigos que tienen, ¿no es cierto?, la mascota ahí en la casa, Super Zoo está atendiendo ahí en el Jumbo, que es una opción para lo que es tener de buena forma al perrito, al gatito, la mascota de la casa, que hoy día ya se ha transformado en alguien más, y como dijo él, de una u otra manera, claro, para que no haga pedazos de la casa, también de repente, bueno, tenerle algún juguete para que no se trece aquel animalito que es un animal de compañía. Yo sé que acá en el programa, por ejemplo, tenemos muchas amigas y amigos que tienen sus mascotas, así que los quieren, pero de una forma increíble. Esto es el Buenas Tardes, Sembrador 104. ¡Suscríbete al canal!